Siempre fuiste la mejor Para mentir Con promesas sin cumplir Tú me diste tanto amor Ese que nadie quiere recibir Aquí tengo la canción que me pediste Es la última que te voy a escribir Y te la dedico Te la, te la, te la, te la dedico Te la, te la, te la Ojalá que se quede contigo El dolor que yo siento por ti Te la dedico, te la dedico Oh 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 Tu piel, a quien te conviene más Aquí tengo la canción que me pediste Es la última que te voy a escribir Y te la dedico Te la, te la, te la, te la dedico Te la, te la, te la Ojalá que se quede contigo El dolor que yo siento por ti Te la, te la, te la, te la dedico Yo te deseo que te vaya bien Pero bien lejos de mí Te dejo el recuerdo La culpa también Es para ti Te la dedico Te la, te la, te la, te la dedico Te la, te la, te la Ojalá que se quede contigo El dolor que yo siento por ti Te la, te la, te la, te la dedico Te la, te la, te la, te la, te la, te la dedico Te la, 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 Gracias por ver el video.